La consejera Dania Rabel consideró que si hay un dolo por parte de los precandidatos al gobierno de Guerrero, pues no hubo voluntad para informar, además de que la ley es clara al señalar una sanción. La también consejera Carla Humphrey lamentó que el Tribunal Electoral no hubiera determinado la sanción, pues están perdiendo días de campaña electoral tanto en Guerrero como en Michoacán. Claudia Zavala afirma que la discusión no es el asunto de los pesos invertidos en la precampaña, sino la falta y permita con esto incentivar esta falta a que los partidos políticos y los candidatos estén considerando violar la ley y hacer las elecciones a su modo. El consejero Martín Fass coincidió con quienes votaron en contra al considerar que el INE no analizó profundamente el impacto entre el derecho a ser votado y la rendición de cuentas, sin embargo calificó como irresponsables a las expresiones que Morena hiciera a la autoridad como tal. Independientemente del sentido del voto de cada uno de quienes integramos este cuerpo colegiado, las amenazas a la integridad personal son inadmisibles. Estoy convencido que en democracia los desacuerdos y diferencias deben ser resueltos por los canales institucionales y no por las descalificaciones o, peor aún, por la violencia. Pues imagínese usted, esto lo está haciendo un partido en el gobierno.